Muchos soléis utilizar el teléfono con una sola mano y queréis, cuando entréis en una aplicación, llegar a la parte superior y no os alcanza el dedo. Yo, por ejemplo, como podéis ver, no llego a la parte superior para cambiar la URL o darle al menú. Sí que puedo moverme con un solo dedo, puedo salir, puedo volver a entrar, pero llego hasta esta zona, como mucho. La parte superior del teléfono no soy capaz de alcanzarla, como podéis ver con el dedo estirado. Muchos me preguntáis cómo podemos solucionar esto, ya que en los antiguos iPhone teníais activada la opción de que al darle al doble clic en el botón Home, automáticamente se bajaba toda la pantalla. Y al adquirir vuestro nuevo terminal iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, no tenéis esta opción ni sabéis cómo activarla. Y se os hace encima muy difícil, porque muchos de estos terminales son mucho más grandes que los que teníais y no estáis llegando a esa zona superior. Pues el truco es bien sencillo, os voy a decir dónde activar. Tendréis que ir a la zona de ajustes, tendréis que moveros hasta la parte de accesibilidad. Y dentro de accesibilidad, la opción tocar. Tendréis que activar fácil alcance. Y una vez activo, podéis manejar el teléfono con una sola mano. Bueno, ya podéis activarlo en vuestros iPhone, porque el gesto de deslizar hacia abajo no se utiliza para nada. Y si lo tenéis activo, siempre os puede sacar algún apuro que queráis manejar el iPhone solo con la mano derecha. No sé, por decir una actividad que estéis haciendo, yo que sé, conduciendo, haciendo cualquier cosa, repito que conduciendo no se debe manejar el teléfono. Pero bueno, cualquier actividad que os deje solo libre en la mano derecha y veis que no llegáis a la parte superior. Pues si tenéis eso activo, siempre os va a ayudar el gesto de tirar hacia abajo y que se baje la pantalla para poder llegar a esas partes superiores. Y que él solo vuelva al estado inicial. O sea, un gesto que yo recomiendo tener siempre activo en vuestros iPhones. Si no lo utilizáis, no pasa nada. Pero si algún día lo necesitáis, ahí lo tenéis. Muchas gracias por ver otro vídeo de mi canal. Y os espero en próximos vídeos. Para ello, suscribiros, activar la campanita. Y por favor, no olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos de este estilo. Muchas gracias.